Si sabes que yo llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame si a mi no que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el verdad, me voy acercando y voy armando el plan Solo con cantarlo se acelera el pulso Oye, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ninguna, juro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, venga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hasta de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Y no me sobrepasar tus sueños de peligro Hasta probar tus ritmos Y que olvidas tu brillo Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami estoy envidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que sabe, basta buscando de mi bam, bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver bando amor, a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Esta te molesta, me va a dar Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Me quieres marirse con mi cabeza Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que es una belleza, tú me rompecabezas Pero puedo entrar aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo Tu cuello despacito Deja que te brille cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte el beso despacito Firmó las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quédate miento en mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja de sobrepasar tus uñas en peligro Hasta provocar tu grito Y olvidar tu apellido Despacito, vamos a ir a mirar Despacito, vamos a ir a mirar Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi cielo se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Que es una belleza de boca Dos lugares favoritos Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Hasta provocar tu grito Que es una belleza de tu Despacito 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 Despacito